Música Pobladores del municipio de Felipe Ángeles se rebelaron contra su presidente Leonardo Gómez Música Mal uso del recurso del municipio, nuestro presidente tiene la nómina a más de 20 familiares no nos quieren dar la nómina, hicimos los oficios a transparencia mexicana y nada Durante toda la jornada de lunes bloquearon el paso de la carretera federal Puebla-Perote autoridades de gobernación del estado intentaron dialogar pero todo fue en vano El pueblo no quiere negociaciones, quiere la destitución Y el que venga negociamos todo, no se preocupen así de fácil y eso se acaba, todos a la normalidad que venga alguien que tenga las ganas de trabajar nada más Este cuate no lo va a hacer Precisamente es que se restablezca lo que ya se había pactado, lo que ya se había platicado para que se entre a hacer la auditoría y la revisión de documentos Cerca de la medianoche los habitantes se reunieron con personal de gobernación en un ambiente de tensión Yo lo invito para que escuche a la gente, yo me comprometo, es más, va a aceptar las condiciones que traigan ustedes porque soy portavoz y mensajero del pueblo Hasta el momento del presidente municipal Leonardo Gómez nada se sabe Además dos personas fueron detenidas, se trata de Juan Manuel Evangelista y de Gregorio Santos Anastasio Este martes a las 6 de la tarde los habitantes de Felipe Ángeles tendrán una tercera reunión con las autoridades de la Secretaría General de Gobierno Azteca Noticias